bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el 2 calle tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide dejar su comentario debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre lo feliz que se siente un movimiento y el público dominicano con lo que está pasando ahora mismo en el estadio olímpico mientras saben que el alfa tenía un reto con nosotros los dominicanos y con el mismo que era llenar el estadio olímpico un soldado que no quede un asiento vacío y si felicidades para el alfa y para nosotros mismos los dominicanos el cual apoyamos al alfa a que logre un soldado en el estadio olímpico uno de los estadios más grandes de república dominicana el cual lo llenó él solo un urbano que lamentablemente como nos tienen catalogados a los urbanos es que no que no van para ningún lado que es un género temporal y mira y le están callando la boca al paso a todo aquel que se pone a estar diciendo que esto es temporal y que el dembow no es dominicano pero no es ese tema de que el dembow no dominicano si lo que estamos celebrando que estamos feliz porque el alfa lo hizo lo logró nuevamente el estadio olímpico soldado el cual gracias a dios está súper lleno el estadio si anunciando nada más unos cuantos artistas porque veo muchas personas que me han escrito el alfa lo llenado porque anunció otro de altita pero tiene que anunciar lo obligado porque entonces como la gente sabe a quién vaya a ver nada más alfa y si yo lo puedo asegurar que si él no hubiese anunciado como quiera lo hubiese llenado felicidades para él porque no todo el mundo se pone esos pantalones y dice si yo lo voy a lograr si yo lo voy a llenar estadio olímpico el estadio olímpico lo voy a llenar atento a mí porque tú puedes decir si en diciembre el 24 vamos para el estadio olímpico todo el mundo pero hay que ver si te copian hay que ver si a donde tú dijiste que va a estar en el estadio olímpico a ver si por lo menos van cinco mil o diez mil personas entiende eso es lo que yo digo que muchas personas dicen no porque el alfa anunció altita felicidades como quiera que sea porque es el artista el cual no está representando por todo lo alto el cual está llevando el dembow mundial el cual está abriendo el camino para que los nuevos talentos que hoy en día están luchando por cualquier break en la música que logre hacerlo a través del alfa el camino que está recorriendo y que está abriendo para nosotros los dominicanos que algún día pensé que tenemos en la mente triunfar internacionalmente en otros países podamos hacerlo más fácil y que y que hay un camino por lo menos marcado aunque no esté totalmente limpio porque nadie usted tiene que también luchar por su sueño pero que por lo menos esté marcado el camino y que sepa mira por aquí porque ya un grande de nosotros la república dominicana lo hizo por aquí y vamos a seguir los pasos a él que él es que él es el que sabe miente también el roche rd felicitó al alfa el jefe en el día de hoy por ese gran concierto donde desde su cuenta personal de instagram no la no la no la la de trabajo de que roche rd no la personal a derli ramírez dice amén que dios te bendiga que dios bendiga este concierto de hoy del alfa el jefe la gloria sea de dios felicidades para el alfa mientras roche rd ya se siente un poco maduro sabe lo que está haciendo se siente que está realizado en el sentido de que usted no lo ven que ten chisme y nada de eso que yo lo veo de mi parte lo veo bastante bien porque son artistas que tienen su forma y se le entiende yo mismo entiendo roche tiene su forma rútica muchos le llaman sistema carcelero pero no él es él es así y así es que lo quieren muchas personas así él se va a quedar eso lo que yo tengo entendido tiene para mí es él es así entonces miente seguimos hablando del alfa que yo por eso lo digo siempre tendrá mi mérito y mi apoyo su mérito lo tendrá siempre porque es el único artista aparte de roche y que se ha puesto los pantalones y ha dicho voy por ahí lo voy a lograr y lo logra claro que sí porque digo aparte de roche por los calles pero porque tú dices aparte de roche si roche y no ha hecho ningún concierto masivo pero lo dice en este mensaje que le dejó al alfa dice donde él dice que así como él lo está como el alfa lo va a lograr que lo está logrando y ahora mismo en el estadio olímpico él también va por esa corona oiga lo que dice la gloria es de dios familia quiero invitar a mi familia guagua y a todos fanáticos de la música urbana este 16 de julio a darse cita en este gran concierto de este icono el alfa el jefe que este gran crecimiento para nuestro género y que sirve de motivación para los que algún día como yo también tenemos ese sueño ya ustedes pues saben ya ustedes pueden saber cómo lo dicen que algún día como yo también tiene que ese sueño porque todos los dominicanos tienen un sueño que es triunfar por todo lo alto y si un dominicano lo está haciendo usted también quiere lograrlo por eso no envidia eso es motivación tocarle un poco del tema de la situación de roche y de que lamentablemente no fue yo sé que él no iba a ir hace tres días antes de hoy porque el alfa y muchos personajes equipo de trabajo estaban luchando y haciendo la diligencia para que le puedan dar un break a roche rd para que cante para que exprese su sentimiento para que le den un break para que vaya a hacer lo que le gusta y lo que él sabe hacer pero lamentablemente la justicia de este país es así es lamentable pero hay que aceptar la realidad de que el compañero lo trancaron por una supuesta acusación por suposiciones porque no hay pruebas lamentablemente la de la demente también está detenida la mamilla le cantaron un mes y hizo algo más peligroso porque hay pruebas que roche rd porque lo de roche también puede hacer que sea más peligroso pero no hay prueba entonces es más frágil más y lo de la mamilla el daño es más peligroso lamentablemente pero como así es la justicia le cantaron un solo mes y en roche tres meses que ya va ya va para tres tiene dos meses y pico pero tranquilo miente que el guagua salen días gracias a dios se irá a un juicio de fondo para declarar lo inocente o culpable y ahí se sabrá la toda la realidad de que si es inocente o es culpable miente y nada apoyando al alfa en su concierto y gracias a todo aquel que también me escuchó y compró sus boletas muchos fanáticos que me escribieron y me dijeron que sí que compraron sus boletas gracias a todo el que apoyó al alfa yo me siento contento aunque no pude ir pero me siento contento porque es un dominicano que está logrando lo que otros no pudieron hacer él lo está haciendo y que no está representando por todo lo alto por todo lo alto no está representando nada esperar los invitados del alfa el cuales son de lo que él ha anunciado braulio fogón de república dominicana de los dominicanos han anunciado como cuatro son nuevos talentos casi todos braulio fogón cali 8 doble montana y mister bra la fama ya ustedes saben mister bra la fama de los internacionales ha anunciado a arcángel ha anunciado a j balvin sion y lenos y un sinnúmero de artistas más el cual se estarán dando cita ahí en ese gran concierto el cual lo logró felicidades para el alfa que logró un soldán en su gran concierto que no todo el mundo puede lograrlo ahí en el estadio que es que en el estadio olímpico en el estadio olímpico ya nada mi gente seguía apoyando el compañero el alfa y free rochi que se me cuide ahí dentro porque eso es un cementerio de los vivos donde cualquiera por 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 tenerte envidia te puede hacer cualquier daño ya ustedes saben mientras que llegó este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de tu comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete